levantó la cabeza cuando los pobres de discurso un momento para la vida porque tenía como una salvación y el corto de equipo amarillo compromete el futuro de este vayamos 7G, buenas ¿qué tal? muy bien, yo también de lujo vaya recto muy cebón sed visto grueso negro life is back the uptime of the session continue continúan izquierda y continúan muy recto vaya recto el pater bocholo gesp welcome to my channel si 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 y y y y y y y y Estrella a Melemenz, sed, el Pater Bocho is now live. Streaming Eurotrack Simia Leitar 2, Noche de Ruta con el Berro de Transcoco HTTP siglo 2. Barra barra tres subs dobles punto tiktok punto com barra arroba elpatergaming interrogación de cierre is guión bajo fram guión bajo webapp signo igual uno excender guión bajo device signo igual pc por mi canal. Comparando con unos marcados por antimira, no se quiere precipitar en este tramo inmediatamente anterior al descansó el equipo del Pipo Barraza. Mañana siete cuartos, muy buen partido, 120 y seguirá el día de hoy. Miramos. . Y. Fijanos que con el motor orientado rompe hacia adentro, combina con un modo de uno que están pidiendo falla intercambiñera. Juanca 151, welcome to my channel. Hey Juanca, buenas. Juanca 151, set, buenas. Juanca 151, welcome to my channel. Buenas. 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 Juanca 151 400 kilómetros para acabar la última ruta de fertilizante Hostia Juanca, de puta madre tío Me quedan 2600 para entregar esta Hostia Juanca 151 Sed Vas a terminar tu ruta hoy Pues no lo sé Juanca Depende, depende como vaya de sueño Voy a intentarlo, acabarlo Juanca Al directo del black, vas a flipar Al final lo sé, que es lo que es el que se va a hacer La primera vez, la segunda vez es el que se va a hacer Y es el que se va a hacer Es el que se va a hacer Lo sé, lo sé, lo sé en el asistente y por eso es la jugada Se va a seguir hasta el final, un resultado para Morales porque lo hizo todo bien, el remarque, la habilidad en el recorte y la finalización. Muy de Morales, muy de Morales. Dicen mucho de un mismo, que si tienes un hito, hay un pulgazo. Pero es que ya hemos visto tanto de Morales. Que ya hemos visto más de uno, sí. Estamos en el herido, nos vamos al 48. ¿Qué? Muy bien, tenemos tres formadores contrarios. Se acabó recuperando la pelota del Villarreal, que parece estar bajando un poquito más de pulso. Dos minutos recientes, justo antes de que llegue para... En el no-te está viniendo a decir que llegue a Morales para dar un punto de fluidez para... Inicio de juego del Villarreal, pero sí es verdad que se instalado un campo contrario, y el guía del Villarreal puede... de daño y se ve en el finitorio. ... Manténte a la izquierda. Mantente a la izquierda La derecha de la izquierda Estuario, donde se marchan los jugadores, con José Luis Morales mirando después de reojo, bueno, pues esa oportunidad donde ha marcado un gol, pero que no ha subido al marcador por fuera de juego, milimétrico con esa posición, con cualquiera sin el partero al descanso, en la valencia con el gol, en el chiquito perteneo, en el final, y en el parcial descanso en esta área. Ahí está, estamos viendo justamente el free, con esas líneas que nos mostraban, el parque por el cual Morales estaba fuera de juego, si no, 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 Continúe a la derecha, y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Continúe a la derecha, y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿H Keep going back? ¿Qué dijo? ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Ya. Salga a la derecha y continúe recto. Vaya recto. Ah, mira. No. Ya, ya. Sí, pero no, qué va. No es nada raro. Vaya recto. Ya. Pero eso es normal. Sí. No, no. No, eso no. Eso no funciona así. Sí. Y los que finalmente se han cumplido con la suya. De atrás. Hostias. Sí. Eso cansa. Sí. Sí. Sí, sí. Hostias. No puedo entrar al trocar MP, macho. Tú tienes el viejo launcher o el nuevo. Pues a ver si me puedes pasar en el viejo launcher, tío. Porque es que yo estoy con el nuevo y no hay manera de entrar, macho. A ver si hay un nuevo launcher. A ver si me puedes, a ver si de alguna forma puedes pasármelo, tío. Porque tengo ganas de jugar en el trucar MP. Más que nada porque es más cómodo, ¿sabes? Te haces la carga sin salir del juego y todo eso. En el single, sí, porque, claro, no tienes despachador. Tienes que cerrar el juego, hacerte la carga. Sin embargo, en el multiplayer, no. En el multiplayer coges trasero sin cerrar el juego. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Vale. Gira a la izquierda. ¿El qué? Ah, vale. Sí, me imagino. Pero es que yo no lo encuentro, tío. No, no, no. Sí. Sí, pero al polero nuevo, porque se no, con el nuevo launcher no consigo contrar otro que el RSMP, ¿Tú tienes tiktok? Ah, vale, vale Ah, ¿Tú? No, yo Twitter tampoco ¿Tú? claro encontrar algo no, yo tampoco tengo nada de eso yo tampoco tengo nada de eso no, yo tengo nada de eso ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que pasa? En los partidos, ¿viste que todo son? ¿Viste ya está bien? ¡Cabro! Sí ¿Por qué? Ah, amigo Sí ¡Hostias! Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Sí ¡Hostia! Nada, eso es demasiado, ¿eh? 500 ¡Gira a la derecha! ¡Guau! ¡Claro! ¡Claro! ¡Guau! 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 ¡Gracias! al menos cumplen y no te gastas tanto no está mal no está mal o seis dólares que aquí en españa son los ocho euros porque el dólar está por debajo del euro muy poco sí, lo sé No, 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 no. Sí. Sí. Algo de eso he oído. Algo de eso he oído por ahí Madre mía No, porque en el single también porque han puesto un concesionario de segunda O sea, los camiones viejos como el que yo llevo, el Scania Strandline, ese ya no te va a aparecer Te va a aparecer en el concesionario de segunda El DAF El mismo que metieron pero cabina pequeña Si Si, quedaría bonito Si No tiran ni para atrás Si Si, creo que si Yo ando con el Scania, con el nuevo Si 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 No, depende, es como me de Voy variando Si 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 No quiero Si 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 a lo rígido ¿se lo haces? ¿sí? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿sí? ¿cabrón? ¿se viene a ir a la sedia? ¿se viene a ir a la sedia? ¿sí? 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 Praticamente si Si Hay que tener mucho cuidado con eso ¿Claro? Claro Lo que no ¡Claro! ¡Esté preparado para girar a la derecha! ¡Epa! ¡Que me como el coche! ¡Gira a la derecha! ¿Te han multado? No, como que te acaban de marcar, no entiendo. ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya! ¡Ya te he entendido! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya recto! Pues yo, ya te digo, yo tengo la cuenta del Tik Tok, se llama Pater Gaming y tenía 27 seguidores. Y me dijo, para hacer directos y demás en el Tik Tok necesitan mis seguidores. Y en tres días, en tres días, 950. ¿Pero por qué? Porque le das a seguir a todo Dios y todo Dios te sigue, también. Y ya me quedan... ¡Nah! Sí, lo sé. Sí, a mí también. Sí, 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 a mí no estoy más de uno, me ha entrado así, también. Sí, no, también estoy muy pocas. Sí. Sí. Va, va por más camino. ¿Qué es lo que te has faltado? Claro. No, conmigo tampoco, eh. Conmigo tampoco. Sí. 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 Me queda algo de orgullo. Sí. 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 Ya Uh la la Impresionante o no? Ese? No, concepté 9.80 2.12 mobilisea 9.50 Uma. Ela é só seguro que ele foiumpirada Nós temos ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿No lo vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con la proximación? ¿Con el bílgrado? ¿Qué? ¿No se hace? ¿No lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. ¡Ah, mira! Está bastante bien. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Uh! Las físicas son... ¡Uh! ¡Calla, calla! ¡No, no! ¡No! ¡No te lo jodas! ¡No te lo jodas! ¡No te lo jodas! ¡No te lo jodas! ¡No te da mucho ojo con eso! ¡Sí! ¡No te lo jodas! ¡No te lo jodas! ¡Eso ya no lo sé! ¡Me imagino que sí! ¡No te lo jodas! ¡Toma! ¡No te lo jodas! y me salen nuevo si 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 no muchas veces salía jugando al gt audio mira está jugando si 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 estén si 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 Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Ah, vale Para que no salga Sonido de pairs de Buscilla Terminal con auto pagas, ¿sanezarte la velocidad? Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Vale, gracias, luego probaré a ver ahora cuando acabe esta ruta. Vale. 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 a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Demota, J.P. Sí. El aire, el aire. Ah, mira. Mantente a la izquierda. De la mejor. Sí. C'est... 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 ... C'est... 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 Reencaminamiento Vaya recto Recomputando 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 Gracias por ver el video.